Este año desde la Delegación de Educación se ha retomado la elaboración del programa de la oferta educativa para el presente curso recogido en una entrevista que ha sido presentada este miércoles en el plató de la Televisión Municipal. En ella se recogen todas las actividades que ofertan las distintas delegaciones del Ayuntamiento y otras empresas o asociaciones a los centros educativos de San Roque. No solamente contiene la oferta educativa de las diferentes delegaciones del Ayuntamiento, sino que también contiene ofertas educativas que nos han hecho llegar, proyectos que nos han hecho llegar a diferentes asociaciones del municipio. Y bueno, el motivo de sacarla era simplemente para que los centros educativos no les vayamos echando o dando como cuenta gota las ofertas educativas durante todo el curso escolar, para que tengan tiempo ellos también de planificarse, porque tienen muchos temarios que dan durante todo el curso, y que ellos puedan acogerse y ver las diferentes ofertas que les ofertamos, como que les ofertamos siempre o nunca mejor dicho, para que ellos se puedan programar y poder dar también su temario y meter algunas de las ofertas que ellos estén interesados. Todas las actividades se presentan en forma de fichas donde se detallan diferentes aspectos descriptivos de las mismas como en qué consiste, dónde se realiza, cuándo, a quién va dirigido. Al final del programa hay un cuadro resumen de las actividades, persona de contacto, y un par de recuadros, uno con el que marcar las actividades a las que está interesado el centro en participar, y otra que se rellenará al final del curso evaluando la actividad, conociéndose así la opinión del centro sobre ella. Además existe un apartado de sugerencias con un contacto vía e-mail.